Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén especialmente bien el día de hoy. Son las 5 y media de la mañana y voy al aeropuerto porque voy a Guanajuato a la boda de mi hermana. ¡Wow! ¡Mamica! Ya llegué al aeropuerto. Si me ven esta cara de jodido es porque ayer me dio calentura y ando enfermísimo. Son las 6 de la mañana y así. Pero bueno, vamos. Vamos. Traigo mi maleta con mi traje, mi mochila y mi gorra de bagre. Muy bien, hemos llegado. Ahora sigue la aventura. ¡Ir hasta Guanajuato! Oigan, quiero mostrarles la vista de mi ventana. Y todavía en el balcón se ve más. ¡Holy chido! Muy bien. Bueno, les voy a contar rápidamente. Ayer llegué, pero me estaba sintiendo muy mal. Me dio calentura, entonces no grabé nada. Y apenas hoy, que es viernes, voy a poder salir. Ya me siento mejor. Y mi mamá me dijo, bueno, mijito, yo te voy a llevar a recorrer Guanajuato. Entonces, son las 11 y media de la mañana. Y a ver, a ver qué trepa para mí. Ahorita les voy a grabar muchas cosas. Vengo llegando. Atrás de mí está la Basílica de Guanajuato. Mi mamá es mi tour guide. Porque ella se aventó el tour ayer. Y qué onda. Esa es la convivencia con mis papás. Ya llegué en Callejón del Beso. Esa es la misericordia y la entrada al masacrado. Nosotros andamos en el shopping, en el mercado. Mi madre santa, que le encanta chacharear. Se está surtiendo. ¿Eh? ¿Qué te compraste? Es como mil bolsas. ¿Eh? ¿Poquitas cosas o muchas cosas? Poquitas. Estamos llegando a la alóndiga de granaditas. En donde colgaron las cabezas. A ver, papá. Clase de historia. De Morelos. De Morelos. Y de Miguel Hidalgo. ¿Y por qué colgaron sus cabezas? ¿Por qué colgaron sus cabezas? ¿Ale, asómate? Porque no cabían en el espacio donde se iban a poner. Entonces, nomás cabía la cabeza. Y por eso se cortaron nomás las cabezas. Sacas que esto va a ser en internet y si es mentira, la gente te va a juzgar con movimentar. Ya, a ver, dime bien. Para apagar el movimiento insurgente. Para eso lo hicieron, para evitar a la gente que iba en serio. ¿Y qué es la alóndiga? Antiguamente era un almacén. ¿Era un almacén de? De donde traían todos los granos y las cosechas de aquí se vendían. Era un mercado. Ok. Se hizo como... Bueno, había tenido muchos usos. Pero el que te puedo explicar perfectamente bien, todo con detalle es el de llame. Y ya, discúlpenlo, porque si estaba comiendo una tortilla de maíz recién hecha le puso sal. Y ella también. Aquí subimos, ¿no? Estoy a punto de comenzar mi primer estudiantil. Saluden. ¡Buenas noches! ¿Cuál es eso? Si no se está hermoso. Si la luz capital es de eso. A esta clase de... ¡Es video! ¿Pablo? Aquí está atrás. ¡La carilla! Y acaban de subir a mi hermana Y a varias mujeres a bailar Vamos a ver que va a ser Mi hermano está listo para grabar todo El ruido ¿Cuáles jóvenes? Coco Rocco ¿Y cómo dice la música? ¡Vamos a la cintura! Vamos a recorrer a ver Quien más se la sabe Y se la sabe Vamos a buscar a mi hermana Samantha Que están disfrutando De los tacos ¿Cómo va la canción? ¿Lo grabaste todo? Sí Es más adicta que yo Es más adicta que yo al celular No lo suelta Es video Hola a todos Este es el día 3 Vean mi pelo Qué asco Bueno Ando ahorita con Paulo Mi cuñado El baboso que se va a casar Estamos afuera de ¿Qué es esto? El Teatro Juárez ¿Y qué chingados? Inaugurado por Porfirio Díaz Ajá En 1906 Aquí se juntaba toda la raza chida ¿Quién era la raza chida, güey? No, la gente adinerada No los conoces, por eso Ajá ¿Quiénes son esos batillos de río? Son Las cruces Las medias Y él Esa persona que te dice ¿Quién es? Es el que te corre el cover Muy bien Me compré un sombrero Porque Indiana Jones Y Pablo nos va a explicar Qué pedo con esta universidad gigante A ver, Pablo Qué pedo con la... No, con la qué Así Qué pedo con este pedo La universidad de Guanajuato Todavía funciona Allá arriba es el auditorio Estas son las aulas Pero apunta arriba, güey Son las aulas El auditorio del otro lado Son 86 escalones Y aquí estoy arriba Todo está hecho con masonería Todo tiene una razón de ser De por qué tantos escalones Todo eso Eso ya menos que preguntes algún día ¿Y por qué? ¿Eres mason? No, yo no, güey ¿Tú? No, no sé qué es eso Ah, yo tampoco, güey Eso me dijo el día de ayer, güey Eso me dijeron ayer Nomás le estoy haciendo caso Estoy repitiendo Este... Espero no me juzguen con mi sombrero Pero el chile yolo Muy bien Acabamos de subir las escaleras corriendo Para que no me juzguen por mi bofia y eso Aquí es... La catedral La catedral Allá arriba está el pípila Y allá está el hotel Así es Estoy durmiendo En... Este... En ese cuarto de ahí Arriba mis papás Y en mi hermana y los demás Ay, güey Al chile, güey Si tuviera que subir estas escaleras Para venir a estudiar No me hubiera graduado Hasta sin escaleras casi no tengo Hasta me dio tos En pensar que las tengo que bajar Me embola mi sombrero Reportajes de Alvarado Voy a hacer queso Él es Diego Rivera Alias El Pingüino El Quijote Pablo Quiere que me tome una foto Haciendo esa posa Y pues yo Mi papá me quiere subir una escalera Para subir a Típila Y está loco A todo Pablo Valió la pena Valió mucho la pena Ahí está hace ratito Y ahí Y este es el El Pípila Bueno Es una sesión de fotos En este momento Estamos en un Estamos en un mirador Evidencia Y acaba de hacer la boda civil Ahí Aquí hace la religiosa Ahí está el Padre Amaro Y se ve toda la ciudad En Guanajuato Y pues están con mis tíos Y mis primos Y mis familias Y amigos Acepto a ti Como mi esposa Como mi esposa Y prometo Y prometo Ser fiel En lo próspero Y en lo adverso Y en lo adverso Y en la salud Y en la enfermedad Y en la enfermedad Amarte Y despertarte Todos los días De nuestra vida Pablo Pablo Acepto a ti Como mi esposo Prometo Ser fiel En lo próspero Y en lo adverso En la salud Y en la enfermedad Amarte Y despertarte Todos los días De nuestra vida Y en la enfermedad Solo Od 주고 Y en la enfermedad ah ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué sacaban en esa mina? Plata. Plata. Incienso, mirra, oro y ¿qué más? Plata. Y todos los regalos que se acostumbraban en los tiempos antiguos. Si te fuera a regalar algo, ¿qué escoges? Te voy a dar tres opciones. Oro, incienso o mirra. Oro. Yo escogería mirra. ¿Para qué? ¿Para decirles mirra? Samantha, ¿te gustó Star Wars? ¿Sí? ¿Conoces a Han Solo? ¿Por qué te vistes como él? Han Solo Season. Han Solo Season. Vamos a ir a ver una mina. Y no, no es una mujer en argentino, sino vamos a ver literal una mina. Vamos a bajar a ver si me dejan grabar. Esto es lo que hace mi familia en los tours, se toma selfies. No salió en la selfie. No, no saliste. Salimos de la mina. Estuvo muy divertida, muchas escaleras. En este estado en el que estoy no está chido. Y ahorita estamos en un templo. No sé cómo se llama. Mi mamá convenció a la chava que vende imanes y así cositas a que le hiciera masaje. ¿Qué te compraste? ¿Eh? ¿Qué te compraste, mamá? ¿Cómo aprendiste? Pues, yo soy de la cuerda, me ha pasado. Es que la mía no se va por silagos. A ver, si le seguimos por esa, llegas a ver si le van acá. No sabemos cómo regresar. Nada que veo por silagos. Estamos en un templo. ¿Qué te compraste? Vamos a ver qué pasa. ¿Qué te compraste? La pescaría, wey. Es un rancho donde hacen eventos, wey. Peleas de gallo, wey. Y todo el pleo. Coreano. Y este... Pues muy bien, eso es todo el video Estoy terminando de editarlo y me acabo de dar cuenta Que no le hice un outro Pero bueno, eso es un poco De lo que les pude grabar en este viaje Espero que les haya gustado, si les gustó Dale like, suscribirse, comenta y todo ese rollo Y pues Nada, se preguntarán Por qué me fui en avión y me regresé en carretera Y es porque Estoy bien wey y no reservé bien El vuelo de regreso y tuve que Buscar ride y me regresé con unos amigos De mi cuñado y estuvo bien Disfruté la carretera, tenía mucho de no andar en carretera Y chéquense Regresen y escuchen los temas que estaban Hablando que eran muy bizarros y ya Bye